Ella nos verán pistear Una doble P Las partes cantadas, partes habladas Sale gente Que estuvieron en la calle Este ¿No tuviste Problemas en hablar De su hija De 6ix9ine, o sea Es que acuérdate que yo vengo De una guerra donde A mí se me ha hablado de mi mamá Ya Existe un ser humano Más especial En la vida de otro que su mamá Es fuerte Es fuerte Yo tengo hijos y mi mamá sigue Estando en En el top Es que si no fuera por ella Yo ni hijo tuviera ¿Cierto? ¿Entiendes? Como que coño Yo tengo que amar a mis hijos Pero la realidad es que Si mi madre No me hubiera traído al mundo Ni me hubiera dado la educación que me hubiera dado Yo no fuera Ni siquiera el papá Que yo soy hoy en día ¿Entiendes? La vida se la debo a ella A mí me han mencionado A mi mamá Yo vengo de Tiraeras Donde otra persona Ha imitado La voz de mi mamá Y yo he aguantado esas cosas No No tienes temor Obviamente tú dices que Obviamente tú te acuerdas con gente Que está en la No en la En la calle Y esta tira Era Al ser Bastante personal Bastante fuerte En muchos aspectos No tienes temor En que no se quede Musical Eh Un momento histórico La guerra entre Ñengo Floco Cuyuela Que no se tornó Musical Solamente Yo estaba envuelto En eso también ¿Sí? Fue fea Feísima Yo no me acuerdo de ella Yo no O sea yo Estaba vivo Pero yo no No la recuerdo Y obviamente Visité ese contenido Hace muchos años Yo me viví Cada Me viví Cada etapa De ella Y fue bastante fuerte Bastante tensa Él Él quería guerrero conmigo También Para ese tiempo A ver El que estaba ahí Next in line Era yo Porque yo era De ese corillo Yo me pasaba Con Ñengo Para arriba y para abajo Me pasaba En el estudio De Full Record Todo el tiempo Y esa era mi familia Lo siguen siendo ¿Entiendes? Por eso es que Ñengo y yo Siempre hemos sido Bien 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 cercanos Así No de que Hablamos todos los días Pero el respeto Que nos hemos tenido Siempre ha sido Bastante especial Uno con el otro Y ¿Tú sabes por qué Yo no la veo así? ¿Por qué? Porque los tiempos Han cambiado Mucho ¿En qué sentido? Ah Yo te diría Que ahora Uno sabe valorar Más Las oportunidades Que la vida Nos da Digo Él no Él es tremendo Él es un morón De mi parte Aunque yo sé Que él está mal herido Ahora Pero yo no soy El enemigo De él Tú nunca has tenido Un pana Que se han enredado Y después Tú te quedas Como que Cabrón Yo no quería Hacerte esto Pero tú me Sí No estos niveles No soy su enemigo De mi parte Él puede Él Así como yo Me puse creativo Se supone Que él Se esté Poniendo Creativo Ahora Lo que pasa Es que Él no tiene La destreza Para tú Guerrear Con un tipo Como yo Cuando habla De destreza Él no Él no le mete Así como Él no rapea Bufiado ¿Sabes? No te voy a poner En esta situación Pero tú sabes Que él rapea Malo con cojones Yo te puedo Imitar a Emma Aquí Los únicos Tres flows Que él tiene Una persona Que rapea Así Con dos tiempos Nada más Tú no puedes Joder conmigo Papi Escúchame Esto que te voy a decir ¿Cuál es mi cámara? Esta Yo soy un súper dotado Caminando en sí Para mí una rima De una pista ¿Sabes? Yo te vuelvo Y te digo ¿Te acuerdas Que nos hemos ido Viral con lo de Yo le meto Cabrón Es que yo le meto Eso se vuelve bien Viral en TikTok Cabrón Cabrón Te lo voy a decir Otra vez Repítelo Yo le meto Bien hijo De la gran puta Yo floto En la pista ¿Sabes? Cuando yo llego Al estudio Los instrumentos Se ponen contentos Los cables Aplauden Como que Este cabrón Sí No me quiero reír Cabrón Quiero mantenerme Cerrada Esta puta entrevista Cabrón Cabrón ¿No entiendes? Yo le meto Los productores Se ponen contentos Cuando tú entrevistes Productores Y eso Tú le dices Tú has trabajado Con el cángel ¿Cómo es? Y te va a decir Es un genio Jurado Jurado Cualquiera Te va a decir Ese cabrón Es un genio Tú te sientes Más ready hoy Que hace 10 años atrás Te acuerdas Que un día Te dije Que en tus conciertos Hiciste 7 cholis Y en uno Te entrevisté Y te dije En el pasillo Cabrón Tú estás En tu mejor momento Y tú me dijiste Tú crees Y un año después Meses Después de esos cholis Veo tus giras Yo estuve contigo En Chile Veo tus giras Y te lo vuelvo Y te lo digo O sea Y que ni tú mismo Te lo esperaste Ya veterano Estar en tu mejor momento Por primera vez Gira en Europa Por primera vez Gira decente En Estados Unidos No discotecas No venir de 2.000 personas Gira decente De arenas Te sientes más ready hoy Que hace 10 años atrás Me imagino Sí Y Y Ready Pero No sé brother Tengo que darle Muchas gracias a Dios Porque yo he metido La pata Un montón de veces Yo he tenido Un montón de baches Y Yo te diría Que fue Que por lo menos Dios me dio La oportunidad De aprender Y Y Y de Y de darme cuenta No Tuve que perderlo todo Hay personas Que para darse cuenta Para reflexionar Tienen que perder Muchas cosas ¿Entiendes? Dios no Dios no me llegó ahí Dios me dio Una lección Muy fuerte Yo antes Era una persona Bien conflictiva Hace 2 De 2 años Para acá Ese espíritu Conflictivo Mío Como que murió ¿Entiendes? Yo soy un tipo Que tú me vas a ver A mí Todo el tiempo Yo voy a querer Evitar los problemas Porque Cuando yo era chamaquito Yo decía Yo soy muy bueno Trabajando bajo presión Tú no ves Que tenemos Tenemos guerra Con fulano Con fulano Con fulano Y como quiera Estamos haciendo canción No Por eso es que A lo mejor Profesionalmente Estoy en mi mejor momento Hace 2 años atrás Emocionalmente Yo Atravesé La peor La experiencia Que puede pasar Un ser humano Que es perder Un ser tan cercano Como lo que es Mi hermano Y Papá Dios No sé Papá Dios Quería darme Una lección Y lo único Que tuve que hacer Para Darme esa lección Fue que empecé A tener el éxito Que nunca había tenido En mi carrera ¿Sabes por qué Lo veo como una lección? Porque ya Mi hermanito No está Entonces papi A mí me empezó A ir tan cabrón Que la tristeza Creció bien grande Porque yo digo Pero esto era lo que Se supone que Él estuviera aquí Viviéndolo contigo Esto era lo que Él quería Nadie quería Que yo hiciera Una gira grande Más que él Él quería esto Él quería Y todas esas Papi No había un chamaquito Que hablara más De un je privado Que el hermanito mío Y yo decía Pero por qué Es que tú no andas Estos cabrones Que si los otros Usted está hablando De uno de mis mejores Fanáticos De que así como yo hablo El Justin hablaba Y decía Papi Mi hermano Le rompe el culo Al que sea Tú no estás entendiendo Y la gente decía Mira cómo habla Este cabrón De eso Era como que Papi Mi hermano hablaba así ¿Qué tú crees Que va a pasar? Arcángel ¿Sabes? Era como que Y Sí Me ha tocado Estar En mi mejor momento En mi 19 años De carrera Estoy en mi mejor momento He vendido más discos Que todos mis discos Anteriores Mis últimos tres discos Han vendido más Que todos los discos Que saqué con Pina Que los que saqué Con Universal He superado cada proyecto Que saqué junto a Pina Con Rima Que ese Fue uno de mis caprichos Más duro Yo dije Espérate Yo voy a ver Si es verdad Que el problema era yo Una vez yo hice una entrevista Y te dije Que el problema era yo Así mentalmente Controlado Yo estaba Porque en aquel lugar Es como que psicológico Y si me llegaron a hacer Estaba como que Un poquero Eso es una institución Yo salí Institucionalizado Así es Pensando en que sí Que el problema era yo Pero tan pronto Yo llego aquí Y empiezo a bregar Con Gente buena De verdad Gente decente Gente con Gente bufiada Ah Ellos Me quitaron Ese pensamiento Salió Historia De un Capricornio Sigues con él ¡Pum! Arcángel volvió Señor Santo ¡Bum! Los favoritos ¿Sabes? Estoy trabajando Con personas Que para ellos Verme bien Es Es el ranking mío ¿Me entiendes? Como que Llevarme allí Como que Y Y Encontré Todas estas cosas Al final Es como que ya Un artista Que tiene 17 años De carrera Que fue cuando yo Entré a Rima Un artista Las grandes disqueras No confían mucho Ya en un artista Así con 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 Veterano Ajá Es como que Diablo Espera Dice que eres un viejo Está viejo ya Así de cruel es esto Yo estaba en conversaciones Está viejo papi Papi esta gente No sé si fue un capricho Pero ellos querían a Arca Bueno Arca también Tampoco vamos a divariar Y Arcángel es Pero Arcángel es Arcángel Tú tienes Tú Tú no 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 Acuérdate Es que yo le meto Hay otra gente Que tienen El mismo tiempo En este género Que yo Y no está en el panorama Hay gente que tienen 10 años menos que yo Y no está en el panorama Ahí es donde está la vuelta Que es lo que yo les digo A estos chamaquitos Cabrón Olvídate Si tú Haces 100 millones De streaming En un mes Preocúpate tú Por llegar aquí Preocúpate tú Llegar que cuando tú Tengas casi 20 años De carrera Tú gustes todavía Y tú Motives a la gente A comprar 12 mil 15 mil boletas Para ir a verte a ti Todavía Yo conozco Respeto a todo el mundo Yo conozco artistas Que hacen 150 millones De streaming En un mes Y cancelan La giro Toma Toma Ahí lo vas Nos quedamos con eso Qué fuerte Bueno Cositas ahí Sí Arcángel Bueno Siendo con todo La onda Pero también reflexión Un poquito De lo que ha sido Todos estos años Para él Este En cuestión de la música Algunas cosas personales También que mencionó Y todo eso Ya le empezó a meter Más cositas así De su carrera Exacto Y todo Y mencionó también Álbums Exacto Todo eso Pero sí Qué cosas Ahorita puede ser Que sea un segundo pick Por así decirlo O que esté en su pick Ahora sí Este Arcángel Yo no lo sé Pero está muy activo Exacto Eso sí o sí Exacto Cosas Bien Pues nada Es un gusto por la reacción Deberían suscribirse al canal Dejaros en sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y vean nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio No